Novoa, un mentiroso contumaz que una vez más perjudica al pueblo ecuatoriano. Daniel Novoa sí sabía de la crisis energética que atravesaría el país y decidió no hacer nada, priorizar la consulta popular, su ego y sus mentiras y dañar la vida de millones de ecuatorianos. Hace unos días el medio digital La Defensa publicaba una investigación realizada por la periodista Blanca Mocada donde exponía con ciertos detalles que sí hubo un aviso por parte de la ex ministra Andrea Robo sobre los problemas que Ecuador iba a atravesar en materia de energía eléctrica. Así es. Resulta que hubo constantemente comunicación entre el ahora ministro de gobierno Félix Fon y Daniel Novoa y estos decidieron a conciencia ignorarla para después acusar a la ex ministra de sabotaje. Según datos de La Defensa, el 1 de abril Andrea Robo le cuenta al presidente que la cuenca del Austro tiene una sequía intensa y la demanda de energía presentaba un aumento del 10% en comparación al año pasado. Además, le mencionó que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair no iba a ser suficiente y que el sistema no resistiría. El recorrido de Arturo Félix Wong con Arrobo, de acuerdo a datos de la investigación a los que accedió este medio, había sido el viernes 12. Allí se constataron los bajos caudales. El domingo 14 de abril a las 13 se instala el comité de crisis. De acuerdo a la información del caso, estuvieron Arrobo y Wong en Cenace, viendo cómo Mazar bajaba hasta 70 metros cúbicos por segundo. Luego de ello, Andrea le escribe a Daniel Novoa y le dice que podía salir con un boletín de prensa para explicarle a los ciudadanos lo que eventualmente ocurriría, a lo que Novoa responde así de sencillo. Todavía no sabemos si llueve. No voy a perder la consulta popular por mala planificación. Todo esto sucede en los primeros días de abril y recordemos que la consulta popular se llevaría a cabo el 21 de abril. Andrea Arrobo le responde al presidente que debe enviar al menos un boletín de prensa para que el silencio no lo golpee. Es decir, la ex ministra estaba consciente de que, alertando del problema, las personas iban a estar mejor informadas, digamos, por lo que la comunicación del gobierno se podía incluso ver beneficiada. Algo así como guerra avisada no mata soldado y mucho menos un presidente. Pero a Novoa le importa un pepino. Y un pepino creo que es mucho decir. Daniel respondió, quiero ver las opciones. Si hacemos una cronología, por esos días, el tema energético no era lo único que estaba golpeando a Daniel Novoa, sino que, acuérdense, que se había metido de forma arbitraria, violenta e ilegal a la Embajada de México para secuestrar a Jorge Iglesias. Entonces, la balanza no le favorecía precisamente al niño rico, hijo de papá, con aspiraciones dictatoriales y autoritarias. El lunes 15 de abril, la ministra Arrobo decide comunicar el problema. Aquí continúa Blanca Moncada. Arrobo tenía previsto dar una rueda de prensa el lunes 15, pero el Ejecutivo le hizo desmontar todo. Ella todo el tiempo estuvo en comunicación con Arturo Félix Wong, a quien la Defensa consultó sobre esas reuniones previas a su salida como ministra, pero no ha respondido a este medio. Quizás esas reuniones expliquen por qué fue precisamente él a quien se lo vio acompañando a Roberto Luque una vez que se hizo cargo del ministerio, antes, por supuesto, de que llegue el ministro reciente, Antonio Goncalves. Reventada la crisis del 16 de abril, sacan a robo del ministerio y dan a conocer de forma oficial que los embalses de Manzara y Pauti estaban en condiciones críticas, con niveles de almacenamiento del 0 y 4% respectivamente, mientras que Coca-Cola Sinclair bajó al 60% del promedio histórico. Nunca se habían presentado caudales tan bajos. El anuncio oficial fue el 17 de abril, un día después de la salida de Andrea Robo del Ministerio de Energía. La ministra Robo tiene una denuncia penal interpuesta por Arturo Félix Wong, sí, sí, el ministro de los gritos y con problema de manejos de ira. El documento señala que ella ocultó información para los intereses del Estado y que nunca se alertó al gobierno de la crisis. Cosa que es totalmente falsa, pues queda demostrado las conversaciones que tuvo la ministra con Novoa y que éste no quiso prestarle atención para no perder la consulta popular. Una vez más, los intereses políticos, el no perder votos y seguir elevando su ego por encima de los intereses, derechos y oportunidades del pueblo ecuatoriano. Andrea Robo puede tener una pena de tres a siete años por paralización del servicio público y traición a la patria. Y además, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. Pero ¿quiénes son los verdaderos traidores a la patria? Una ministra que alerta a un presidente de lo que ocurre o un presidente inepto con poco o nada de capacidad de gestión que solo quiere seguir sumando réditos económicos y políticos porque no le es suficiente con acumular la mayor riqueza del país, no pagar impuestos y perjudicar a los ciudadanos. Como buen narcisista, Daniel Novoa necesita de mucha más atención. Los cortes de energía en ciertas zonas del país superan las 10 horas. Los anuncios de cortes ni siquiera son respetados. Y el presidente hace demagogia y además campaña anticipada con los recursos del Estado afirmando que tiene un plan para superar esta crisis. El pasado sábado, Daniel Novoa publicó en su cuenta de X. Hoy volvemos a insistir y hemos enviado un proyecto de ley económica urgente que permita pasar de los 100 megavatios en los que nos estancaron a 100 megavatios. Aguante, en lo que nos estancaron. Una vez más, Danielito no tiene la menor idea de lo que habla. En enero de este año, Novoa felicitó a los asambleístas por una votación histórica. Con 131 votos a favor, la Asamblea aprobaba la ley no más apagones, una ley económica de carácter urgente que nos sacaría de la crisis energética. Si tan inconforme estaba con lo propuesto, ¿cómo es que no vetó la ley y ahora dice que los asambleístas, incluidos los suyos y la misma Valentina Centeno que celebraba la ocasión, estancaron al país con solo 10 megavatios? Las mismas contradicciones de siempre y las improvisaciones que lo caracterizan. Pero además, ¿cómo es que teniendo un supuesto techo de 10 megavatios, el gobierno contrata por 114 millones de dólares una barcaza turca para que genere 100 megavatios? Y que la semana pasada solo generaba 12 megavatios, que según los asesores de la empresa Car Powership, fue por temas operativos y logísticos. No lo sé, Rick. Pero Andrés Arauz tiene una respuesta a ello. ¿Cuál es el límite de los 10 megavatios? Para los contratos a dedo. Ah. Exacto. Entonces, la ley lo que dice es que si quieren hacer contratación directa, saltándote los procesos que se llaman de puja, de subasta o de concesión, que son competitivos, que tienes que publicar en la web, que tienen que participar varios. Lo que pasó con la barcaza. Sí, entonces ahí es donde está el límite. Entonces, claro, ¿para qué se hace eso? Para pequeños proyectos chiquitos, que obviamente si es que se pusieran a hacer todo ese trámite, tal vez ya no terminan siendo rentables. Y claro, pero claro, él quiere a dedo otorgar esos contratos de 100 megavatios. ¿No es cierto? Daniel no mova miente de manera compulsiva. Es lo único en lo que tiene experiencia. Mientras él se va a pasear, tomar helado en Estados Unidos y hablar en la ONU de otros países y no del suyo, los ecuatorianos atraviesan una crisis terrible donde no solo se afecta a los hogares, sino a los negocios, la economía, la vida misma. Ojalá hubiera unas olimpiadas de las mentiras y de seguro Danielito las ganaba. El no prestar atención a lo que ocurriría, no dar mantenimiento y ver la situación solo como un tema político para captar votos, le costará a los ecuatorianos cerca de 1.200 millones de dólares. Para él no es un problema. Ni siquiera paga impuestos y poco le importa a los ecuatorianos. Los demás, pues, ya están sufriendo las consecuencias. ¿Y qué será de Ecuador cuando mientras yo hacía este video, el gobierno de Colombia anunciaba que suspenderá temporalmente las exportaciones de electricidad a Ecuador? Sí, se agrava la crisis energética. Y todo por culpa de un gobernante cuya posición económica y política es más importante que el pueblo ecuatoriano. Este video se hizo con información del medio digital La Defensa. Vayan a apoyarlos, síganlos y pónganles like. Igual que aquí, en ingo.es.